¿De qué me sirven mis manos si no te pueden tocar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¿De qué me sirven mis labios si no te pueden besar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!